Acá con el coach del equipo de Amarito, su nombre es señor? José Puebla Señor José Puebla, es algo importante y muy digno para todo lo que usted capitalizó durante este gran derbi de estos chicos y donde su equipo llega a la cumbre más alta de ser campeón ¿Cuál es su motivación? ¿Cómo se siente? Yo creo que hay muchas cosas encontradas dentro de su mente y su persona Quiero que usted se desplaye en los informes, adelante No, pues una felicidad muy grande para los niños porque empezamos perdiendo todos los juegos y juego a juego fueron superándose los niños y pues aquí está el resultado Ahora salieron campeones Claro que sí, un resultado positivo, un orgullo para todos estos chicos Todo trabajo no es fácil, cuesta llegar Es terrible Obviamente hizo usted una gran familia Los chicos felices, contentos Porque no todos los días se llega a una gran final Y usted hoy día tuvo ese gran privilegio de estar en una gran final Y llevarse pues el trofeo digno para poderlo mostrar en su vitrina Así es, muchas gracias Muchas gracias a ustedes por asistir al juego Claro que sí, estamos para apoyar a todos, a todos ustedes, a los chicos Y ahí está, el agua ¡Felicitaciones al juego! Lo único que faltaba Y yo metiéndole el cotorreo Y los chicos lo adivinaron Gracias por este momento ¡Felicitaciones al juego! ¡Felicitaciones al juego! ¡Felicitaciones al juego! ¡Felicitaciones al juego!